Es que hay sobres, hay de estos muy buenos, tío ¡Oh! Es especial ¿Quién es? ¡Es un héroe! ¿Cat de Vila? ¿Quién es? ¿Un Cat de Vila? ¿Me han dado? ¿En qué sobre? ¡En un sobre random! ¿En un sobre random me han dado un Cat de Vila? No me lo puedo creer Bueno, me sirve, me sirve ¿Vale? ¡Ay, Dios! ¡En serio! Imagina que te quieres comprar a tu jugador favorito y no tienes monedas No pasa nada, no te pongas triste Entra en Use & Buy y con el código LAURICS tendrás un 6% de descuento para hacerte tus equipazos Tienes todo en la descripción Use & Buy, la página de monedas más segura 2,84, ¡ah! ¡Oh! ¡Sí, dámelo! ¡Es verde! ¿Español lateral derecho? ¡Valde! ¡Alejandro Valde, vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta Valde! ¡Tenemos lateral en la plantilla! ¡Lo quería fichar, eh! Bueno, muy bien, muy bien El primerito Winter Wilcar Vale Bien, bien, bien Y detrás de Valde Vale, detrás de Valde ¡Oh! ¡Berra! 11,81 Vamos A ver qué me dan Caminante, por favor ¡Rodri! Es media, 89 ¿No? Me viene muy bien Me viene muy bien Rodri Media, 89 En el 11,81 Vale, esto se va para Eusebio Venga 5,84 A ver qué me dan por aquí Va Porfa, que sea verde No es verde Delantero Es doble Doble caminante 86 Y detrás De John 87 Bueno 86 y 87 En la 5,84 Y detrás ¿Qué nos dan? ¿Qué me das? Ostras Pues venga En el primero 10 Con valoración 83 o más A ver qué sale Vamos Ay, ay, ay Que sea caminante Por favor No O sí Sí, es doble Doble 86 Y detrás 87 Bueno De momento 86 y 87 Y a ver si hay algún Que otro caminante Detrás 86 y 87 Y detrás Porfa 85 No hay otro caminante 3 3 2 1 El segundo A ver qué me dan Por favor Medias altas Kimmich No, no es Kimmich Es doble Overdorf 87 Y detrás Uh Hurto a 90 Nos viene genial Por media alta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale, vale, vale Y detrás A ver 87 y 90 83 83 87 85 No salen más de dobles Caminantes, tío Overdorf A ver qué sale en el tercero 3, 2, 1 Vamos A ver Ay, tío No es especial Inglés extremo Es doble Mid Y detrás Por favor ¿Quién sale detrás de mid? Media alta Porfa Media alta ¿Quién es? Cobel Ay, Cobel Media 87 Y detrás Y detrás Y detrás Y detrás ¿Qué me das? Oh, un if Menos mal Vale, vale Nos dieron un if Vale, mido 87 Cobel lo podemos guardar Sí 10, 83 Por favor Que sea verde Que sea un winter Necesito que sea un winter Ya Vamos 10, 83 3, 2, 1 Vamos No es verde Mare Dime que es doble, tío Dime que es doble Sí es doble Vale, y detrás de Mare Dame una media alta Por favor Dame un Kevin de Bruin Al menos Cobel ¿Otra vez? Cobel ¿En serio? Cobel Eres el más pesado de la vida Te lo prometo Eres muy pesado Cobel Y detrás Un if Al menos Vamos a ver Campaña 87 o más A ver que sale Mucha suerte Vamos Pueden salir cosas muy guays Aquí, eh A ver Es Centurión Español MC Es Centurión Español MC del Barça ¿Quién es Pedri o Aitana? Pedri Uy, podría haber sido Aitana Podría haber sido Aitana, chaval Vamos a ver Vamos a abrir estos sobrecitos Que son transferibles Y después este Va Bolitas top de oro Oy, oy, oy Esto es plata, ¿no? Icono ¿Qué dices? ¿Quién es delantero? ¡Pele! ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué dices? ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! La madre que me parió Ya está Ya está Pero que ¡Ay! Que me pensaba que era plata ¡Que me pensaba que era un plata! ¡Pele with! ¡Oh, oh, oh! Me cago en la madre que me parió Y ya está Increíble ¡Y es transferible! ¡Es transferible! ¡Pele transferible! ¡Es transferible! ¡Es transferible! ¡Transferible! ¡Qué locura, chaval! ¡Es transferible! ¡Es transferible! ¡Es transferible! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo! ¡Increíble! ¡Cuánto vale! Decidme que vale ¿Cuánto vale? ¿10 millones? ¿Cuánto vale, Pelé? Decidme que vale mucha pasta Lo voy a vender, ¿eh? ¡Lo voy a vender! ¡No me lo puedo creer! ¡7 millones! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡7 millones! ¡Me ha salido en un sobre random! ¡Y transferible! ¡Transferible! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios!